3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos los hexagramas ignotos de lichin parte a los comentarios clásicos y modernos de lichin mencionan varios tipos diferentes de hexagramas que ordenadamente son hexacomplementario hexacontrastante hexadecambio bien guá hexa de secuencia hexa externo guay guá hexa futuro hexa interno ney guá hexa inverso hexa mutuo o nuclear hexa opuesto y hexa vecino en este apartado de nuestras narraciones utilizaremos la tradicional organización que todos los textos usan situando a los hexa ordenados por números del 1 al 64 ya que este ordenamiento es más efectivo para la narración que el que nosotros venimos usando hasta ahora tratamos entonces de ofrecer una breve explicación de los hexa más importantes de todos estos desconocidos los hexagramas complementarios el complementario de un hexagrama es su imagen especular cada línea partida se reemplaza por un entero y viceversa puedes imaginar como estos dos juntos forman un par yin yang como las caras de una moneda al mostrar exactamente que su situación no es de su agrado este hexagrama te ayuda a comprender más de cerca lo que es algunos estudiosos de lichín sostienen que 1 y 2 son complementarios 3 y 50 son complementarios todos los hexagramas entre 3 y 50 tienen su propio complemento dentro de ese intervalo de hexas y el colofón de estos sería 51 tiene como 57 complementarios 52 a 58 53 a 54 55 a 59 56 a 60 61 a 62 y 63 a 64 este intermedio comprendido entre los hexagrama por los hexagramas en los hexagramas entre los hexagramas entre 26 y 64 y 51 como una especie de epílogo sostienen los investigadores que debe ser intencional además parecería ser que los hexags 1 y 2 son una especie de primer capítulo y que los hexas 61, 62, 63 y 64 son una especie de sinopsis. Como ya desentrañamos en los podcast que hablamos de la mnemotécnica de los hexas, demostramos que el diseño de los hexas por el rey buen estuvo construido minuciosamente, ya que existen demasiadas de estas simetrías de roles familiares que implican una simetría rigurosa. Los hexacomplementarios también son denominados como opuestos y o sombra. Una tabla completa de ellos se indica a continuación. Si usted, querido oyente, desea una copia de esta tabla, ya sabe, solo debe solicitarla a nuestro correo electrónico y se la enviaremos sin coste alguno. Por lo que creemos que una buena manera de pensar sobre esto no es como las matemáticas, sino como las estructuras formales de roles familiares que planteamos. Los hexagramas vecinos. En I Ching, los dos hexagramas vecinos son un par de hexagramas opuestos o un par de hexagramas inversos. Por ejemplo, el hexagrama 1 y el 2 son un par de hexagramas opuestos. El hexagrama 3 y el 4 son un par de hexagramas inversos. El hexagrama 5 y el 6 son un par de hexagramas inversos. El hexagrama 7 y el 8 son un par de hexagramas inversos. Y así sucesivamente. El autor de estas analogías fue Kuesong Yu, editor de un texto cuyo nombre es I Ching Codes Predicting the Future, cuya traducción es Códigos del I Ching que predicen el futuro. Los hexagramas Biangwa. Este tema lo tratamos en un podcast especial dedicado a él. Los hexagramas nucleares o mutus. Este tema lo tratamos también en un podcast especial dedicado a él. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre amigos, besitos de sol y cucharita de postre les dicen, gracias por pensar.